muy buenas qué tal estáis bienvenido a mi canal hoy empezamos o este es el segundo vídeo del día me voy a callar un momento si escucháis algo de fondo en la play 5 que va a echar a volar vale si los 8 hasta el 1 refleja las prejuicios racionales étnicos y sexuales que por desgracia han sido habituales adelante no ha dado tiempo ni 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 a leer muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy es el segundo estreno vale ya hemos traído The Last Stand que tenéis las impresiones que quizá os la deje al final del vídeo y ahora vamos a probar Sherlock Holmes capítulo 1 no sé cuántos capítulos va a tener realmente pero sí es verdad que va a ser una serie que tiene pinta que se enfrenta a diferentes eventos vale a diferentes acertijos y vamos a ver qué es lo que podemos hacer o descubrir os animaría si no estáis suscritos a que os suscribáis que es totalmente gratis a que le deis a la guía que compartáis y bueno vamos a ver qué tal el jugocillo vamos a ver si merece la pena vamos como siempre los primeros pasos impresiones y lo que es el tutorial dificultad de what maestro de deducción verás el icono de instalación del personaje objetivo con los que puede interaccionar como siempre no dificultad de historia que yo a mí lo que me interesa como siempre es la historia ya lo sabéis vamos a ver ya sabéis que no miro los controles que sobre la marcha lo vamos descubriendo así que vamos a vamos a empezar una nueva partida vamos a ver qué tal se comporta Sherlock Holmes y vamos a ir principalmente salvo que nos coja alguno de camino vamos a ir principalmente a la historia principal vale las los acertijos principales vamos a jengibre eso es lo que necesitas un buen trozo y se acabó el mareo gracias por tu apoyo yo supongo que no habrás traído algo de jengibre no yo no me mareo fabuloso no te preocupes sherry ya casi hemos llegado a cordona veo tierra firme por la portilla y ahí se ve la posibilidad de atracar para la hora del té el capitán parecía interesado en sus doncelas hoy Sherlock se ha levantado gruñón eh anímate hemos vuelto al lugar en el que crecimos es emocionante que habrá cambiado que seguirá igual uff estoy empezando a preguntarme si estas semanas de viaje han merecido la pena viajar tan lejos soportando tal indignidad sencillamente para visitar una tumba aunque sea la de mi madre es porque la tontería de Mikov aún te dan vueltas en la cabeza intenta olvidarte de lo que dijo yo lo he hecho creo que dijo algo de que así como una farsa y una pantomima una pobre excusa para esquivar responsabilidades y que no hay nada necesitas hacer eso lleva hasta de dudas y autocompasión no se ve mal eh que mata que llevemos un poco tarde nos vamos a pasar la noche en el hotel y la visitamos por la mañana merecía la pena gracias John y si quieres hablar con la esposa del capitán sobre sus indescripciones no me interpondré al final estoy listo para bajar en este maldito barco que pena que pena que no esté que pena que no esté subtitulado tío que no esté realmente traducido al español la propia voz parece que tiene alguna pequeña bajadita de fps pero bueno vale caso nuevo amor de madre te damos la bienvenida usa para moverte y pulsar aquí para interaccionar con objetos vale solo no te pierdas en este jardín tan grande sigue el sonido de mi voz ok Sherlock vámonos no si necesitas algo señor pregunte recepción por favor ok ábreme joder tío ya podrían escoger una escobita tío vámonos aquí tiene señor hall si tenemos la habitación 221 preparada para usted veo que es una reserva para dos querrá una segunda llave no creo que no nos separaremos muy bien las habitaciones están en la planta de arriba señor bienvenido a cordona ok ahora mismo no quiero hablar con nadie directamente vamos a intentar buscar la habitación ¿no? no lo sé rituales oscuros en el cementerio al girar la esquina lo vi nigremante empezó a mirar alrededor what por fortuna el vampiro no me vio y prosigo con su demoníaco ritual puede sacar una fotografía hay que ir recogiendo cosas yo imagino que serán coleccionables eh como tal no creo yo que ¿te le gustaría algo de ver señor? no ¿puedo correr? no puedo correr vale pero no estoy de humor para charlas what the fuck vale voy a irme a la habitación tendré que descansar o algo no lo sé no me marca nada tío dos ¿cuál es mi habitación? es como un mundo medio abierto what the fuck es como un mundo abierto tío a dos veintiuno vale ¿cuál es mi fucking habitación tío? ¿cuál es mi fucking habitación tío? tiene que estar en el otro lado ¿no? dos veinticuatro dos veintitrés si tiene que estar allí hay cosas interaccionables que la marca vale dos veintidós y dos veintiuno aquí disculpa señora pero su habitación no está lista eh vale va querido mientras tanto alcanzar el vestíbulo esta noche el retorno te ofrezo un ceviche vale esto que es vale se puede como analizar a la gente un tipo cluedo ahí sobre la marcha es raro tío oh que bueno esto tío eh vale puedo correr tío acabo de darme cuenta que puedo correr soy gilipollas menos mal menos mal porque si no me iba a morir tío vale el vestíbulo tiene que estar aquí atrás tío no no sé de dónde tengo que ir bro he hecho que vaya el vestíbulo no sé tendré que hablar aquí con la gente o algo tío no lo sé será aquí o qué conozco a todo el mundo pero no puedo hablar con nadie por qué tío no entiendo nada bro voy a intentar tomar algo sherry mira que suerte ok un medium ¿no has pasado ya por esto? vale ahí está el medium discúlpeme caballero pero creo que el señor Galil está en plena sesión ahora mismo me muero perdón se justifica por sí sola todo requiere una justificación ya sean objetos sistemas o creencias ¿qué le parece que el arte es el prima a través del que vemos las realidades? eso es ingenuo la verdad no es subjetiva ni complicada es solo la verdad o es o no es no necesita un prima para verla solo tener la mente abierta me parece que es que tener la mente bastante cerrada la verdad como la belleza está en los ojos del que la contempla así que dígame ¿qué es lo que ve? mediocridad uh conociéndome vamos sherry el siguiente ha comentado que hay ceviche en el bar sherry deberías traernos un poco yo no busco una mesa me muero de hambre ¿dónde voy tío? el siguiente ha comentado que hay ceviche en el bar deberíamos traernos un poco vale ¿y dónde está? ¿dónde está tío? ¿qué bar tío? ¿dónde está el fucking ceviche loco? es que no marca nada tío no lo entiendo no lo entiendo tío yo me decido buscar una mesa libre en el bar tío tiene que ser tiene que ser ahí tío en la barra ¿no? con el nota este ¿no? con el ah coño es que podía cogerlo antes pero es que antes he intentado interaccionar y no me dejaba tío ¿dónde está el nota sentado? tío vale tío es que antes no me ha dejado coger el plato what the fuck la ordena es aún más tranquila de lo que recordaba va a ser una noche larga venga sherry y si nos entretenemos con un juego ¿qué tienes en mente? prometo que no es una tontería después de estar enjaulado en ese barco me muero por algo de actividad no como puedes ver alguien se ha dejado el bastón en nuestra mesa sencillamente me había pensado en que podrías identificar a su propietario ah así que si es una tontería eso me llevará un minuto John como mucho bueno pues luego puede devolvérselo ¿por qué debería devolvérselo? ¿y para qué es este personal? ¿de decoración? mira que eres terco jerry demasiado ¿querías algo que hacer? ¿amofetar la cara es algo que hacer? pero eso no significa que valga la pena pero está bien deja que eche un vistazo vale ¿y ahora? este no quiere hablar hombre es este tío está claro ¿no? no me deja hablar what the fuck no me deja hacer nada tío que no me deja interaccionar con nadie ¿tiene que ser este quizás? el sistema de búsqueda y tal no es muy bueno ¿eh? las conversaciones a los sim ¿saben? el sistema de búsqueda no es nada bueno tío no me mola mucho tengo un plato vamos a ver si voy a encontrar un huesito voy a encontrar un huesito y bastón nuestra mesa quiere que lo examine joder tío quiere que lo examine son gilipollas tío que mal explica las cosas tío el mango es una cabeza de una estatua dorada vale vale ya está examinando las tres cosas parece explican muy mal las cositas ¿eh? tío de sangre noble inglesa está claro vale el chelo puede preguntar a los interna what the fuck ¿está familiar to you? that's a question I can answer veo tres personas en la mesa una pareja y un oficial de la marina retirado la pareja se marchó hace poco pero el oficial de la marina sigue en el jardín delantero vale hostia chavales el sistema es muy muy bueno ¿eh? ¿por qué no? veamos lo bueno realmente no es eso ¿eh? perdiste la bet sherry pero no no de eso stop tu search ¿puedo preguntarte una pregunta? sorry pero nunca he oído de ella ¿puedo preguntarte algo? I can't help you friend time to check your who what and what sherry who you asking about what are you able to help me I tell you if I knew but unfortunately I don't what the fuck que paranoia tío tiene que ser este señor tío help me please my dear fellow you're talking to the right man el oficial de la marina del señor Rod estaba sentado en nuestra mesa con la pareja de noble el hombre ahora de navegar y la dama jugaba a bastón quizás lo puso a un lado y su esposo se olvidó de llevárselo cuando se marchara para conocerla a medio ahora tengo la excusa perfecta para pasar a la sala de la sesión de espiritismo ¿vale? vale es que ahora no sé ahora no sé ¿y dónde está ahora? vale ya sé tiene que ser ahí abajo ¿no? quizás ¿no? no entiendo tío es complicado tiene que ser aquí ¿no? vale es complicado el sistema al principio es muy complicado está lleno de ladrones primero el bastón y ahora el diamante quítate las manos de encima ¿sabes acaso quién soy yo? este hotel esta isla está lleno de ladrones primero el bastón y ahora el diamante quítame la mano de encima ¿sabes acaso quién soy yo? what the fuck eh chico ese bastón es mío me lo dicen mucho es un diseño muy común ¿cómo? ¿no? está personalizado es broma broma se lo dejó a mí en el restaurante pensé que debía devolvérselo que me aspen es hora de encontrar hoy en día a alguien tan honesto eso es todo un caballero pero debe preguntárselo ¿cómo sabía que era yo el dueño? observar bien enrojecida e hinchada rico y a la moda no lleva alianza golpeo fuerte a alguien hace poco hostia a jugar por el emblema del anillo y su bastión pues bastante seguro que un hombre un Lord Craven un noble inglés aburrido que habla vamos a decirlo de noble británico tío de cristiano del personaje Lord Craven a jugar por el emblema del árdico un niño recibe indicar que golpeo con contundencia a alguien vamos a ver una señora de su bastón me ha contado todo lo que necesites es tener que buscar un hombre fuerte y de mediana edad interesado en la aventura de sangre noble y aficionado a la bebida y si quiese ir más allá podría incluso extrapolar su nombre a partir de su escudo heráldico Lord Craven maravilloso sinceramente maravilloso ese soy yo Lord Andrew Craven usted sí que es un medio genuino ¿has oído eso Emma? eso sí es bueno bueno encontró este mi bastón quizás también pueda encontrar mi diamante sí tiene que hacerlo será un juego de niño para usted señor si es un juego de niño estoy seguro de que la policía podrá con ello para qué molestarse sé que lo robó esa arlequín la única cuestión es dónde está escondido muy bien deme mi bastón y yo mismo resolveré ese asunto esa de ladrón casi confiesa después de un buen golpe sospecho que golpeándolo tendrá la respuesta de credibilidad cuestionable muy bien dejaré la molestia tanto a usted como a él si me contesta primero hábleme del diamante como acaba un diamante varioso convertido en un objeto de una sesión de espiritismo un pertrecho poco corriente Emma quería hablar con sus antiguos propietarios mi abuelo decía que perteneció a una raja un rey de india entonces estaba invocando a alguien de la realeza india y si me permite la pregunta esperar hablar con él en inglés para ser sinceros señor Hall no creo en los fantasmas pero Emma está fascinado con la idea de conocer a un auténtico rey aunque estuviera muerto bueno una corona es una corona puede describir la piedra un diamante amarillo de no menos de 100 kilates y con perfecta forma de huevo uno y otro igual ¿qué ocurre en la sesión? insiste en que el medio le robó durante la sesión de espiritismo pero ¿qué ocurrió exactamente? va fue un truco sucio estábamos aquí sentados en la oscuridad entonando cánticos y agarrados de las manos lo normal entonces algo empezó a emanar del medium como una nube o burbuja el muy turban dijo que era ectoplasma ah sí muy como el negocio del espiritismo y todo un espectáculo ya lo creo quizás demasiado mi querida Emma chilló de terror y me apresté a defenderla atacado con ese a ese maldito espectro qué valiente pero mi mano golpeó nada en medio un santo hacia atrás y Emma perdió el sentido encendí la vela y el diamante había desaparecido voy a echar un vistazo por aquí quedarse aquí y no toque nada voy a proseguir con la investigación no se preocupe no le quitaré ojo de encima a este ladrón cuatro pistas cuatro pistas actualizadas ok vamos a ver ¿eso qué es? ¿por qué eso está así tío? no lo entiendo R1 oh qué bueno tío este brooch de la mente buah chaval es muy bueno el sistema de búsqueda de pruebas y eso sí es bueno oh me encanta la mente agradable y escalofriante voy a fijar pista vamos a ver vamos a ver qué nos cuenta este ¿qué ha ocurrido aquí? no lo sé el fantasma lo mueve como siempre pero todo ha ido mal la dama chilló y señaló al Lord Craven y había un asombro una fuerza una fuerza mística aterrorizar a la dama y debe de haberse llevado el diamante ¿quién si no? ¿siento ahora mismo la presencia de alguna entidad sobrenatural? bromea señor tengo una nariz rota se me ha negado con que ir a matarme y me lo preguntas sobre espíritus supongo que esto puede esperar averiguar quién ha sido me estaré identificaremos al culpable parece ese terco bruto Lord Craven me culpa ahora como si yo pudiera hacer algo quizá razonaría usted con él se lo ruego pitas claves conseguidas has encontrado pitas suficientes para realizar una deducción abre el cuaderno y dirige tal palacio de la mente los Craven estaban frente a la ventana durante la sesión de espiritismo le di Craven estaba sentada ¿y esto qué es? combina pistas para realizar deducciones Luca tiene un alfiler con forma de polilla la me ha señalado a otro lado de la mesa ¿y si bloqueo qué hace tío? examina las pistas en busca de respuestas selecciona tu caso selecciona una pista combínala con una pertinente ¿qué? no puede ser esta ¿no? estoy probando todo un poco para saber qué tal le di Craven señalar la ventana estoy seguro de que vio alguien en el patio durante la sesión después de più puntoоссides en el patio tomo 2 2 1 1 ¡Suscríbete! 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 ¿Esto qué es? Un tacón, era una mujer Parece que el viejo está perdiendo la cabeza Vale, nota de conspirador ¿Puedo hacer una pregunta? Vamos a ver Fijar pista ¿Alguien ha estado por aquí o algo? ¿Eh, hola? Mmm... ¿Qué diablos? Pero nunca he oído nada al respecto, tío Me está rayando, bro What the fuck? Es una locura, tío, ¿eh? Es una locura, tío No estoy seguro de saberlo ¿Marcar en el mapa? ¿Y qué tengo que marcar en el mapa, tío? Hay un tacón ahí, tío Pero... Mmm... Ah, que había algo ahí, joder Parece reciente Un zapato con un tacón roto Sin duda dejaría lañazos Para hacer el movimiento de alguien Primero fija la pista, ¿vale? Vale ¿Cómo? Para hacer el movimiento de alguien Primero fija la pista relevante a la pantalla Y luego entra en el modo concentración What the fuck? No lo pillo, tío Vale Vale, tiene que ser por aquí, ¿no? Vale Vale Vale, tío Está de 37 con un tacón roto Perfecto Vale Vale Cuánto Vale 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 Y donde puede estar? No sé nada, tío No entiendo nada, tío Algo más falta, tío Vale Todas las cámaras de la autora Cazan en el mismo zapato ¿Alguien en el patio? Bueno, pues definitivamente No nos falta más Era una raja Entonces, tío Era una camarera curiosa Buscarla por todo el hotel Podría ser otra A lo mejor Las otras camareras Pueden ayudarnos a encontrarla Vale Hay que preguntar a las demás ¿Le importaría ayudarme? Ah, sí Puedo contárselo todo, señor La persona que lucía Se llevó una regañina Del jefe por el servicio Calzada al zapato De la calle de trabajo Ahora debería estar limpiando Junto a los cuartos De arriba Está arriba Junto a los cuadros ¿Qué cuadro, bro? Vale Los cuadros de arriba Allí arriba Tiene que ser esta Por fin el encuentro Lord Craven Lo siento, señor Lo siento, señor Pero no permite hablar De los asuntos privados De nuestros huéspedes También les prohíben Echarle un vistazo A las habitaciones privadas Señorita Seleta Le decía Lucía Y empezó a susurrar Y a entonar cánticos Y aparecía un fantasma ¿Un fantasma? ¿Estás segura? Era sobrenatural, señor Salió del pecho del medium Era como una nube resplandeciente Una burbuja Me pegué más a la ventana Para ver mejor ¿Y la dama la vio? ¿Cómo lo...? Sí Gritó y me señaló Así que salí corriendo Y me rompió un tacón Pero vi al fantasma Una entidad pálida y maligna Vi algo más ¿Eso es todo lo que puede contarme? ¿Presenció algo De lo que ocurrió después? El medium El señor Galechi Estaba haciendo algo Con el fantasma Lo intentaba así Como si quisiera sujetarlo Y entonces huí Supongo que debería Darle gracias Porque haya soportado Semejantes horrores Durante tanto tiempo Muy bien He memorizado su relato Vale ¿Y ahora qué hago? Bueno Vamos a cenar el crimen Siempre disfruto Cuando le explique Vale Ahí hay algo que Ver Ahí hay algo Marcado en el mapa Con las pistas Suficientes Sherlock puede usar La imaginación Para reconstruir El pasado Vamos a ver Oh, qué bueno Vale Tengo ahí la ventana Aquí hay algo Están puestos Los tres Puedo salir Por aquí Y colocarla Ella también ¿Qué hago, tío? Vale Vale Esta Validar Es complicado Es complicado, tío Oh, la fuck Vamos a probar así Tiene que ser al contrario Tiene que ser al contrario Así sí tiene que ser Todo comenzó Todo comenzó Cuando la dama gritó Y señaló a la ventana Los que la habían saltado Preparaban a la frente O sea cualquier cosa El medio Recibió con consternación No se esperaba Una respuesta así Tuvo que esconder Al fantasma rápidamente La dama Era la única Que quedaba con las manos Sobre el diamante Al menos Hasta que perdió El sentido Increíble Es como si hubiera visto Con sus propios ojos Oh, se me olvidaba Que estaba usted aquí Seguro que debería discutir Todo lo que está Con Esto con Lady Claven De 26 Es una de las De nuestras mejores Suites Si la dama está tocando El diamante Habría sentido Como el fantasma Se lo llevaba Vale Vamos a dejarlo Por aquí gente Porque Queda todavía Un poquito Queda todavía algo Así que vamos A dejarlo por aquí Y nos vemos En los próximos vídeos Hemos dejado Casi Casi terminado Un Hemos dejado Casi terminado Fantasma del pasado Vale Y tiene buena pinta Es complicado De entender al principio Pero tiene muy buena pinta El juego Así que nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Si os ha gustado Espero que le deis A like Que compartáis Que os suscribáis Si no estáis suscritos Que es totalmente gratis Y bueno Y ayuda muchísimo al canal Así que nada Nos vemos en los próximos vídeos Gracias a todos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!